¡Demos el agua! ¡Demos el agua! ¡Demos el agua! Al unísono de gota a gota el agua se agota, los niños del Liceo Infantil Michiquilines dieron inicio a la jornada de sensibilización por parte de la empresa Aguas de Barranca Bermeja sobre la importancia del buen uso y ahorro del agua. El propósito que nosotros tenemos como empresa, como Aguas de Barranca Bermeja, es llegarle a todos los niños con el mensaje de ahorrar el agua. Es muy importante que ellos desde temprana edad comiencen a entender y a comprender la importancia que tiene y el valor que tiene el agua. Los pequeños estuvieron muy atentos a cada una de las recomendaciones hechas en aras de que el preciado líquido no llegue a faltar y manifestaron la forma en cómo ellos contribuyen. Porque hay que cerrar el agua y vivir al agua y cuando uno se baña hay que cerrar el agua bien. Toca cerrar el grifo bien duro para que no gote y no escuche gota, gota y gota. O si no, no morimos por agua. Le damos las gracias a Aguas por este acompañamiento que nos ofreció en el día de hoy con los príncipes y las princesas de nuestro Liceo Infantil Michiquilines. La actividad se desarrolló como parte de las acciones que tiene programadas Aguas de Barranca Bermeja desde el área de responsabilidad social y empresarial y en el marco de la celebración del Día Mundial del Agua que se conmemora todos los 22 de marzo desde el año de 1993 según la Organización de las Naciones Unidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!